Música Mis palabras se quedan cortas Al querer hablar de su poder Para contar sus milagros De Jesús de Nazaret Música Cuando resucitaste a Lázaro En Betania aconteció Cuando salías de Jerico A Bartimeo Vista le devolvió Libraste a Daniel de los leones Cuando al pozo lanzado fue Israel pudo ver tu milagro Cuando el mal rojo partiste Sendo Cruzaron ellos al otro lado Ya doy confiados por ti mi salvador Sordos oías y mudos hablaron Libertados por ti mi buen Jesús Nunca lo dudes que mi Dios es de poder No hay Dios en todo el universo Que pueda compararse con Él Porque mi Dios es de poder Hace lo que el hombre cree imposible Fácil es para Él Nunca he oído una derrota en Él Porque mi Dios es de poder Cuando resucitaste a Lázaro En Betania aconteció Cuando salías de Jerico A Bartimeo Vista le devolvió Libraste a Daniel de los leones Cuando al pozo lanzado fue Israel pudo ver tu milagro Cuando el mal rojo partiste Sendo Cruzaron ellos al otro lado Ya doy confiados por ti mi salvador Sordos oías y mudos hablaron Libertados por ti mi buen Jesús Nunca lo dudes que mi Dios es de poder No hay Dios en todo el universo Que pueda compararse con Él Porque mi Dios es de poder Hace lo que el hombre cree imposible Fácil es para Él Nunca he oído una derrota en Él Porque mi Dios es de poder ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video